Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Floppy, espero que ustedes estén bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, en este video les voy a tratar como hacer una riquísima torta de chocolate sin horno. Así que bueno, para no estirarlo mucho vamos directo a la idea. Esta torta necesitas molde desmontable, que tengo el otro, que ustedes vieron en la cheesecake de Oreo, que vieron que perdió, después lo trabé. Y bueno, antes de hacer esta receta la probé y no hay manera de apretarlo bien, sigue perdiendo, así que voy a usar este molde. Este paquete trae prácticamente 200 gramos, así que voy a usar esto con 200 gramos de manteca. Vamos a necesitar también 300 gramos de chocolate, un sobrecito de gelatina sin sabor, 250 de crema de leche, 100 gramos de azúcar y 500 mililitros de leche. Si no tenés procesadora, mete las galletitas en una bolsa y con un palo de amasar las vas pulverizando muy bien. Una vez pulverizadas te quedan algo así, parece pan rallado. Bueno, si querés le podés poner un poquitito, apenas de manteca derretida al molde. Y bueno, lo ideal sería que le pongan papel manteca, pues yo en este caso me olvidé. Ahora, en un recipiente vas a poner las galletitas pulverizadas y ahora a las galletitas les vas a agregar la manteca derretida y vas a mezclarlo muy bien para que se integren bien los dos ingredientes. Ahora, en el molde vas a poner la mezcla de galletas con manteca y lo que vas a ir haciendo es estirarlo bien para que te quede bien cubierta la base. Y este es el resultado final, así es como te queda la base de galletas. Pones a calentar en una cacerola 500 mililitros de leche. Pones 300 centímetros cúbicos de crema de leche. Y lo vas revolviendo para que se integren bien los ingredientes. Y ahora agregás el chocolate. En una tacita pones agua a temperatura ambiente con el sobrecito de gelatina sin sabor y lo revolvés para que se disuelva bien. Ahora vas a agregar la gelatina sin sabor a la mezcla de leche, crema y chocolate. Y lo vas a revolver. Una vez que ya nuestra mezcla está, lo que vamos a ir haciendo es ir tirándoselo sobre la base de galletas. Puse lo que vendría a ser la mezcla, que es la parte de arriba, digamos. Bueno, y no sé cómo ven, un poquitito de base subió. Así que bueno, calculo que es porque está caliente esto, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que de sabor haya quedado bien. Así que bueno, ahora esto cuando enfrío un poquitito a temperatura ambiente, a la heladera. Seis horas después. Este video del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Bueno, vieron. Yo le puse... O sea, la base quedó bien con la manteca. Pero yo calculo que tendría que haberlo dejado de friar un poquitito para poner toda la mezcla. Pero bueno, por eso yo creo que me subió el resto de la base. Igual como vieron, la base quedó bien, la base de las galletas, ¿no? Quedó bien, pero un par. Subió un poquito la superficie, pero a veces por eso mismo. Que tendría haber esperado que se enfríe un poquitito. Pero bueno, después el sabor quedó muy buena, muy rica. Y bueno, en la descripción les voy a poner las cantidades que usé. Por si la quieren hacer test. Como vieron, es súper fácil. No necesitas el horno, no necesitas nada. Son algunos ingredientes y fácil. Tenés una torta en 6 horas, más o menos. Porque lo ideal sería dejarla entre 6 a 12 horas. Yo la dejé 6 horas. Como vieron, estaba súper bien. Quedó más un postre que una torta. Pero quedó muy rica. Si te gusta el chocolate, yo creo que te va a encantar. Y bueno, nada. Así que... Ahora sí me voy a despedir. Y si me ven sin maquillaje ya es porque, bueno, después de hacer la torta y todo, me fue a bañar. Todo y... Así que bueno, como siempre digo, si no les gustó no pagan nada. Si les gustó, regálenme muchos likes. Y bueno, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que tenemos un nuevo video. Y nada, les dejo un súper buen beso enorme. Que tengan una bonita noche. Y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye. Y ya, ne. Y ya, ne.